bienvenidos a frontera geek el día de hoy les traemos una clásica saga de horror de los años 80 hombre lobo americano aquel cuyo sendero de muerte iniciará en londres y terminará en la saga completa en el vídeo de hoy antes de comenzar enviamos un agradecimiento especial a nuestros patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de frontera geek muchas gracias amigos en 1981 fue estrenada en american werewolf in london un hombre americano en londres producción británica estadounidense que combinó muy bien el horror con la comedia y se convirtió rápidamente en un éxito de taquilla además de hacerse merecedora de un premio saturn por mejor film de horror e incluso un premio de la academia al mejor maquillaje el logro del artista rick baker ganador de varios otros premios de la academia por varias producciones y quien fue incluso responsable del hombre lobo en el icónico videoclip thriller del legendario michael jackson pese a haber logrado una gran recaudación para la época la película no tuvo una secuela sino hasta más de una década después en 1997 cuando fue estrenada en american werewolf in paris llevando la acción de la capital británica a la francesa pero manteniendo la conexión a la cinta original pese a ser desarrollada con nuevos protagonistas veamos la historia completa sobre hombre lobo americano dos amigos estadounidenses david kessler y jack goodman en medio de su viaje turístico por los páramos norteños de inglaterra llegan a un pequeño bar llamado el cordero sacrificado lugar donde buscando comer y beber algo antes de seguir su camino encuentran además de una gran reunión de los pobladores locales una estrella de cinco puntas pintada en la pared un símbolo de brujería la llamada marca de los hombres lobo sería ante la inocente pregunta de jack sobre el motivo de dicha marca en la pared que los pobladores reaccionarían negativamente negándose a darles ninguna información y forzándolos a irse de la taberna pero no sin antes recomendarles que tengan cuidado con la luna y que se mantengan en el camino evitando ir por los campos en su caminata nocturna bajo una fuerte lluvia sin embargo obviaron la recomendación y sería ante unos potentes y espeluznantes rugidos que la preocupación y angustia los envolvería por lo que intentarían regresar a la taberna lugar donde los locales tras escuchar los rugidos se debaten entre alcanzarlos y ayudarlos o abandonarlos a su suerte en la caminata de regreso ya que es atacado por una fiera que lo nocturna mientras david en pánico intenta escapar solo hasta que su conciencia lo obliga a regresar y encontrar el cuerpo ensangrentado de su amigo siendo atacado por el mismo animal segundos después david sin embargo sería salvado por los pobladores quienes con sus armas de fuego abatirían al animal el cual segundos después se vería simplemente como un hombre desangrándose tras el ataque david quedaría inconsciente por tres semanas despertando finalmente para enterarse de la muerte de su amigo aunque según las autoridades había sido víctima del ataque de un lunático algo con lo que david no estaba de acuerdo más aún cuando la policía apareciera para interrogarlo y le informara que efectivamente el asesino de su amigo había sido abatido por disparos y había pasado por una autopsia que confirmaba la causa del deceso mientras tanto david tenía extraños y perturbadores sueños en los que actuaba salvajemente y como un animal durante su estadía en el hospital david desarrollaba un lazo de cercanía con la enfermera encargada de su cuidado alex price quien comienza a ser parte de los extraños sueños sobre un lado oscuro de sí mismo que aún no comprendía los sueños empiezan a volverse pesadillas con monstruosos soldados asesinos y todo se haría aún más complicado cuando el fantasma de su amigo jack apareciera frente a él revelándole que habían sido atacados por un hombre lobo ya que había sido asesinado y estaba condenado a vagar en la tierra hasta que la maldición del licántropo sea rota para lo cual el linaje del hombre lobo debía ser cortado el último hombre lobo debía morir y ese último espécimen era ahora david quien habiendo sido atacado y sobrevivido estaba destinado a convertirse en un nuevo monstruo con la llegada de la luna llena david cuenta la fantástica historia a la enfermera alex quien lejos de creerle y estando atraída hacia él le ofrece hospedarlo en su departamento cuando le den el alta en el hospital ya en casa las intenciones de ambos se hacen obvias y rápidamente se convierten en pareja aunque todo parecía ir bien el fantasma de jack con una apariencia notoriamente más descompuesta reaparece ante él advirtiéndole nuevamente que pronto se convertiría en un monstruo que asesinaría a otras personas y que lo mejor que podía hacer era tomar su propia vida antes de que eso suceda mientras eso sucedía el médico de david el doctor hirsch intrigado por su historia decide ir a los páramos e investigar sobre lo sucedido al preguntar en la taberna del cordero sacrificado no conseguiría mayor información pero fuera de ella sería uno de los pobladores quien le revelaría que david cargaba con una maldición que lo ponía en peligro tanto a él como a los que lo rodeaba llegada la noche de luna llena mientras álex hacía guardia en el hospital david es víctima de una dolorosa y espeluznante transformación que lo convertiría en un descomunal y salvaje monstruo sediento de sangre tomando sus dos primeras víctimas en un parque esa misma noche atacando a un grupo de mendigos poco después y culminando con un hombre en el subterráneo mientras tanto el consternado doctor hirsch ya de vuelta en londres se reúne con álex e intentan ubicar a david en el departamento sin éxito poco después le revelaría el motivo de su viaje y lo que había descubierto david había sufrido un gran trauma y según él todos los pobladores del lugar compartían una neurosis en masa que les hacía creer en hombres lobo algo que afectaría a david y lo convertiría en un individuo peligroso a la llegada de la luna llena al día siguiente david despertaría desnudo y sin memoria de lo ocurrido en medio de los lobos del zoológico local tendría que pasar por curiosas situaciones para regresar a casa donde alex ignorando todo lo sucedido saldría con él hacia el hospital para ver al doctor hirsch sin embargo en el camino el chofer del taxi que los transportaba les cuenta sobre una serie de horribles asesinatos que habían sido reportados por las noticias por lo que david asumiendo que su amnesia estaba relacionada intenta hacerse arrestar y al fallar termina escapando para no poner en riesgo a alex más tarde david entraría a un cine donde conversaría con un aún más descompuesto jack además de los espíritus de todas las víctimas de su cacería anterior lugar donde llegada la noche terminaría transformándose de nuevo y masacrando a todos los clientes del cine y pese a los esfuerzos de la policía la bestia en la que david se había transformado logra escapar a la ciudad donde además de generar caos y varias muertes más es acorralado en un callejón al llegar alex se escabulle de la policía e intenta interactuar con la fiera apaciguarlo pero éste reacciona violentamente por lo que es abatido por las fuerzas policiales en frente de álex dejando ante sus ojos el cuerpo sin vida de david muchos años después en una noche lluviosa y con luna llena en parís un hombre sale de una alcantarilla desesperado y buscando ayuda pero es alcanzado por una misteriosa criatura que lo arrastra nuevamente bajo tierra poco después tres muchachos estadounidenses buscando divertirse llegan a la ciudad y se escabullen dentro de la torre Eiffel fuera del horario permitido y sería durante su recorrido furtivo que Andy quien se disponía a hacer salto bongi desde la torre encuentra una mujer joven dispuesta a suicidarse saltando desde aquella altura Andy hace lo posible por convencerla de desistir pero ella se lanza por lo que él se avienta detrás de ella y logra atraparla en el camino salvando su vida pero terminando muy herido cuando el retorno de su salto lo llevará directamente contra una viga metálica de la torre en el hospital donde estaba internado Andy coincidentemente encuentra a la misma mujer quien al ser acusada de robar unos corazones humanos huye del lugar los amigos de Andy sin embargo encuentran la nota suicida de la muchacha cuyo nombre era Seraphine Pigott y de algún modo logra andar con su domicilio lugar en donde tras una rápida conversación Andy logra concretar una cita con la misteriosa Seraphine más tarde al encontrarse y habiendo recién empezado a lograr una conexión un malentendido hace que Andy sea atacado por un hombre momento en el que ella lo defiende exhibiendo una fuerza física muy superior a la de una persona corriente tras el incidente Seraphine y Andy tienen un pequeño acercamiento pero este se trunca cuando ella decide volver a irse intempestivamente sin embargo más tarde Andy y sus amigos vuelven a buscarla en su casa encontrando en su lugar a un hombre llamado Claude quien al darse cuenta de que eran americanos los invita a una supuesta fiesta especialmente hecha para ellos ya en la fiesta Andy y Brad se quedan esperando ver a Seraphine mientras su amigo Chris regresa a buscarla a su casa encontrándola atrapada tras barrotes por voluntad propia sin embargo al contarle sobre la fiesta rápidamente le pide que la libere para ir en busca de sus amigos momento en que ella lo golpea y lo deja encerrado para ir al lugar sola ya en el recinto Seraphine aparta a Andy llevándolo a través de unos túneles es rápidamente seguida por Claude pero en la fiesta mientras tanto se desata una masacre cuando sus amigos se transforman en hombres lobo y arrasan con todos los asistentes a la fiesta mientras tanto Chris logra escapar de la celda y encuentra atado a una camilla a un hombre lobo sin piernas el cual logra evadir para luego salir de la casa Brad cae presa de uno de los hombres lobo en las catacumbas Andy es alejado violentamente por Seraphine quien segundos después se transforma en otro espeluznante hombre lobo poco después en los túneles Andy logra defenderse de uno de los monstruos al clavarle un barrote metálico en el hombro y logra escapar pero no sin ser mordido por la criatura en la pierna al día siguiente Andy amanece en una casa desconocida Chris intenta comunicarse con él y advertirle de los peligros mientras Seraphine licuaba dos corazones humanos grotesco batido que le ofrece mientras le revela que había sido atacado por un hombre lobo y que él mismo estaba destinado a convertirse en uno debido al ataque del que fue víctima Andy toma la noticia como un juego o una broma hasta que termina viendo al fantasma de la madre de Seraphine un cadáver vestido de enfermera espectral visión por la que se arroja por la ventana y escapa Chris sin embargo no tiene la misma suerte y es capturado por Claude fuera de la casa Andy regresa al lugar de la fiesta y encuentra a la policía recuperando los restos mutilados de las víctimas y el cadáver de su amigo Brad después de ser interrogado por la policía y puesto bajo vigilancia Andy comenzaría a experimentar cambios en la percepción de sus sentidos una capacidad auditiva tremendamente potenciada y sobrecogedora su comportamiento se hace primitivo e instintivo animalesco características que sumadas a su origen estadounidense impresionan a una mujer con la cual inmediatamente se empareja durante la cena sin embargo Andy comienza a ver al fantasma de Brad quien le confirma su nueva naturaleza siniestra y le revela que al haber sido asesinado por un hombre lobo estaba destinado a vagar por la tierra hasta que la criatura que lo mató fuera aniquilada pero aún más importante le advierte que debía deshacerse de la chica y encerrarse puesto que aquella noche saldría la luna llena Andy hace caso omiso a la advertencia y lleva a la chica hasta la tumba de Jim Morrison en el cementerio de París donde desatan sus pasiones hasta que su transformación inicia asustado Andy intenta alejarse de ella pero ya transformado se convierte en esclavo de sus instintos animales asesinando a la mujer y al policía que había sido asignado a su vigilancia Andy es encontrado inconsciente en la escena del crimen por lo que es arrestado no pasaría mucho para que también comenzara a ver al espíritu de la mujer y ella junto al espíritu de Brad lo ayudan a escapar y le revelan que aún existía un método para que volviera a ser humano el asesinar y comerse el corazón del hombre lobo que lo convirtió en uno algo que parecía demandar que tome la vida de Seraphine consternado Andy se distrae y es rápidamente capturado por Claude y su pandilla como si fuera una iniciación Claude manifiesta que él y los otros licántropos estaban en una cruzada para cambiar al mundo librándolo de la escoria de la humanidad todos aquellos desadaptados a los que devoraban en las noches de luna llena una misión para la cual Andy no había sido elegido sin embargo, dadas las circunstancias le ofrece ser miembro del grupo aunque para probar su lealtad tendría que asesinar a su amigo Chris ante su negativa Claude y su grupo intentan matarlo pero es salvado por Seraphine y llevado a un laboratorio donde ella le cuenta su historia durante un tiempo ella se las arregló para no herir a nadie se alimentaba con los corazones de cadáveres que su madre robaba del hospital donde trabajaba y mientras tanto era estudiada por su padrastro quien supuestamente había logrado sintetizar un suero para suprimir la licantropía y convertirla en humana sin embargo, el suero falló y tuvo el efecto contrario desencadenó una transformación inmediata que acabó con la vida de su madre y postró a su padrastro en coma y sin piernas poco después, Claude y sus amigos llegan a la casa obligando a Andy a escapar de nuevo pero curiosamente termina regresando sin problemas a la misma casa donde encuentra a Seraphine intentando revivir a su padrastro a quien Claude había atacado y asesinado tras analizar la situación se percatan de que Claude había robado las muestras del suero que provocaba la transformación licantrópica para desatar una nueva masacre en otra fiesta orientada a captar estadounidenses Andy se infiltra sin problemas en la fiesta la cual había sido detectada por los detectives a cargo de la investigación de los asesinatos del evento anterior por lo que deciden ingresar para encarar al responsable Seraphine escala el edificio para observar los acontecimientos sin ser detectada mientras Andy intenta advertir al público del peligro que corría acto que además de ser inefectivo atrae la atención de la policía y provoca su arresto momento en que Claude y su grupo hace una presentación del evento y se exhiben a sí mismos inyectándose el suero catalizador los policías se esposan e intentan llevarse a los organizadores pero estos se transforman súbitamente iniciando una nueva masacre el inspector de la policía persigue a Claude mientras Seraphine aniquila al guardia y abre las puertas del recinto para liberar a las víctimas del encierro incluyendo a Chris refuerzos policiales llegan y acordonan el lugar mientras en el interior Andy y Seraphine se separan e inician la persecución de Claude al encontrar a uno de los monstruos Seraphine se percata de que su arma estaba descargada por lo que sin más opciones se inyecta el suero para transformarse y estar en igualdad de condiciones frente al monstruo ya transformada inicia la lucha entre ambos y cuando ya había un ganador Andy aparece y le dispara múltiples veces solo para darse cuenta de que a quien había herido era a la misma Seraphine Andy la deja para ser atendida por la policía y continúa la persecución de Claude quien habiendo logrado llegar a los túneles del metro continúa derramando sangre hasta que los efectos del suero terminan al regresar en sí mismo Claude prepara una nueva inyección pero antes de lograr colocársela Andy aparece y luchan por el control de la jeringa pelea en la que Andy ve que Claude tiene una cicatriz y se percata de que fue él quien lo mordió y lo convirtió en licántropo la lucha termina cuando Andy logra inyectarse el suero a sí mismo Claude intenta escapar pero es alcanzado por Andy mientras se transformaba finalmente Andy logra liberarse a sí mismo comiéndose el corazón de quien trajo sobre él la maldición en ese momento Seraphine siente que Andy vuelve a ser humano y cae dormida finalmente ambos celebran su matrimonio del mismo modo en que se conocieron en un salto bongie pero esta vez desde la estatua de la libertad la saga concluye ahí sin embargo hay algunos datos interesantes que no son explicados o profundizados y que ayudan a entender mejor la relación y los hechos de ambas películas la secuela si bien parece ser un spin-off está directamente conectada a la primera película siendo el caso de que Seraphine Pigott es la hija de David Kessler y Alex Price el hombre lobo y la enfermera de la que éste se enamora en la primera cinta por esa razón el fantasma de la madre de Seraphine viste un uniforme de enfermera Seraphine habría nacido nueve meses después de la muerte de David Kessler y su madre buscando curar a la pequeña de la maldición que heredó de su padre habría dejado Inglaterra para vivir en Francia lugar en donde conocería y entablaría una relación con el doctor Pigott quien además de adoptar a Seraphine empezaría a estudiar su enfermedad en busca de una cura la cual, como ya sabemos, tuvo el efecto opuesto de ese modo podemos deducir que Seraphine sufre de licantropía desde su nacimiento de modo que ella sería la única que no podría romper su maldición del modo en que Andy lo hizo según un diálogo entre Seraphine y el fantasma de su madre Claude robó una muestra de su sangre por lo que podemos asumir que él se convirtió en licántropo experimentando con dicha sangre aunque también cabe la posibilidad de que haya sido convertido por la misma Seraphine según se dice la sociedad de hombres lobo de la que Claude habla habría existido por varios siglos se presume que el lobo que atacó a David Kessler también fue miembro de dicha sociedad de ese modo quedaría expuesto el modus operandi de la sociedad buscar turistas que encajaban en su definición de parias algo visto en ambas películas la existencia de la sociedad de hombres lobo podría estar confirmada con la pesadilla de David Kessler en la que un grupo de soldados nazis en proceso de transformación arrasan con una familia según algunas fuentes aunque Andy había roto su propia maldición la de Seraphine continuaba pero sería en el camino al hospital donde al ser inyectada con adrenalina para mantenerla con vida descubriría que así como la supuesta cura un sedante provocó el efecto contrario la adrenalina en lugar de potenciar su metabolismo inhibía la transformación finalmente había encontrado un inhibidor otro dato interesante es que la segunda película tiene un final alternativo en el que en lugar de mostrarnos el matrimonio de Andy y Seraphine nos muestra que ellos, ya casados tienen un hijo el cual termina exhibiendo que también era portador de la maldición congénita de Seraphine con todos esos datos queda revelado que la historia de hombre lobo americano no es una simple historia de matanza autoconclusiva sino que tiene un trasfondo que eventualmente podría dar inicio a nuevos capítulos de la saga si son fanáticos de la franquicia y también coleccionistas les recomendamos que no se pierdan nuestro siguiente video ¿qué dicen? ¿les gustaría que la saga de hombre lobo americano continuara con alguna nueva producción? los leemos en los comentarios esperamos que esta reseña les haya gustado déjenos su like compartan el video suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este soy Dexseo gracias por el apoyo y preferencia hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!